¿Alguna vez has puesto a pensar cómo sonaría Prum de Cosculluela? Y Somos de Calle de Daddy Yankee ¿Las dos canciones juntas? No, vamos a escucharlo Tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área 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 dice,